Música Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, brazo extendido, puño cerrado Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Y de pingüino Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Pie de pingüino Lengua afuera No, 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 no Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan, quise el mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas ¡Gracias! ¡Gracias! Johnny Johnny Johnny, Johnny Sí, papá Estas comiendo azúcar No, papá Estas mintiendo No, papá Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! La gallina turuleca Es un caso singular La gallina turuleca Está loca de verdad La gallina turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita Déjala que ponga diez Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina Enlatada Tiene las patas de alambre Porque pasa mucho hambre Y la pobre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca Los pone en el corral La gallina turuleca Es un caso singular La gallina turuleca Está loca de verdad La gallina turuleca Ha puesto huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita Déjala que ponga diez ¡Papá! 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 Ha puesto tres La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y hace mu, y hace mu, mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu, y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fue a buscar otro elefante más Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Cuatro Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Cinco Cinco elefantes se balanceaban Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Siete Siete elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Ocho Ocho elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Nueve Nueve elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar Fueron a buscar Fueron a buscar otro elefante más Ties Ties elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que ya no resistía Se cayeron todos al saltar ¡Al agua! Debajo un botón El señor Martín Había un ratón Muy muy chiquitín Tan tan chiquitín Era aquel ratón Que encontró Martín Tintín Debajo un botón Tonton Está el juguetón Tonton El señor Martín Tintín Que guardó el ratón Tonton En un calcetín Tintín En un calcetín Tintín Tín Vive aquel ratón Tonton Tonton Que metió Martín Tintín El muy juguetón Tonton 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 Flassociated Tnerín Tworthy Veo un perro, guau 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 ¿Qué es lo que ves? Veo un caballo, pi 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 ¿Qué es lo que ves? Veo una oveja, me 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 ¿Qué es lo que ves? Veo un cerdito, oink 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 ¿Qué es lo que ves? Veo un pollito, pio 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 ¿Qué es lo que ves? Veo un pato, guau 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 ¿Qué es lo que ves? Veo una rana, crac 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 Quack, quack, lei, lei, clac clac Baa, oink 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 Wuff wuff, squeak squeak Ribbit, ribbit Miau Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuap, 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 cuap A dos ganas se encontró y jugando se quedó un ratito con las dos Cuap, cuap, cuap Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuap, cuap, cuap A unos niños se encontró y jugando se quedó un ratito con ellos Cuap, cuap, cuap Patitos divertidos le gusta presumir Jugar con amigos saltando en hojas es muy feliz Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuap, 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 cuap A dos ganas se encontró y jugando se quedó un ratito con las dos Cuap, cuap, cuap Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuap, cuap, cuap A unos niños se encontró y jugando se quedó un ratito con ellos Cuap, cuap, cuap Patitos divertidos le gusta presumir Jugar con amigos saltando en hojas es muy feliz Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuap, 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 cuap A dos ganas se encontró y jugando se quedó un ratito con las dos Cuap, 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 cuap Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuap, 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 cuap Su familia la encontró y jugando se quedó un ratito con ellos Cuap, 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 cuap Jugar con amigos saltando en hojas es muy feliz ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Música Mami tiburón, mami tiburón, mami tiburón Papi tiburón, papi tiburón Papi tiburón Abuela tiburón Nada rápido Nada rápido Nada rápido Nada rápido Por fin a casa Chuchu, chuchu, chuchu Pebe tiburón Mami tiburón Papi tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón Felices tiburones Felices tiburones Felices tiburones Chuchu, familia tiburón Muy felices Rueda, 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 arriba, arriba, arriba Rueda, 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 abajo, abajo, abajo ¡Muy bien! Rueda, 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 arriba, arriba, arriba Rueda, 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 abajo, abajo, abajo ¡Buen trabajo! Rueda, 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 derecha, derecha, derecha Rueda, 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 izquierda, izquierda, izquierda ¡Hazlo otra vez! Rueda, 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 derecha, derecha, derecha Rueda, 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 izquierda, izquierda, izquierda ¡Súper! Rueda, 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 rueda Adentro, adentro, adentro Rueda, 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 rueda Fuera, fuera, fuera ¡Una vez más! Rueda, 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 rueda Adentro, adentro, adentro Rueda, 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 fuera, fuera, fuera ¡Eres el mejor! Una hormiguita va marchando pam, pam, pam Dos hormiguitas van marchando pam, pam, pam Tres hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino pam, pam, pam Y escapar de la lluvia pam, pam, pam Cuatro hormiguitas van marchando pam, pam, pam Cinco hormiguitas van marchando pam, pam, pam Seis hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino pam, pam, pam Y escapar de la lluvia pam, pam, pam Siete hormiguitas van marchando pam, pam, pam Ocho hormiguitas van marchando pam, 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 nueve hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino pam, 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 pam Soltar, marchar pam, 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 pam Diez hormiguitas van marchando pam, 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 pam Diez hormiguitas van marchando pam, 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 diez hormiguitas van marchando y la pequeña dice ¡Estamos llegando! Pero vuelven a marchar de camino a su casa por la lluvia Pam, 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 pam Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Marramia, miau, miau, miau Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Marramia, miau, miau, miau Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marramia, miau, miau, miau Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Marramia, miau, miau, miau Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Marramia, miau, miau, miau El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado El gato ha resucitado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marramia, miau, miau, miau El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marramia, miau, miau, miau Siete vidas tiene el gato y aquí se acaba la copla De don gato enamorado marramia miau 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 De don gato enamorado Tengo una vaca leyera No es una vaca cualquiera Me da leche merengada Ay que vaca tan salada Tolón, 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 tolón Un cencerro le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado Mata moscas con su rabo Tolón, 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 tolón Que felices viviremos cuando vuelvas a mi lado Con tus quesos, con tus besos Los tres juntos, que ilusión Tengo una vaca leyera Tengo una vaca leyera No es una vaca cualquiera Me da leche merengada Ay que vaca tan salada Tolón, 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 tolón Un cencerro le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado Mata moscas con su rabo Mata moscas con su rabo Tolón, 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 tolón Que felices viviremos cuando vuelvas a mi lado Con tus quesos, con tus besos Los tres juntos, que ilusión Tengo una vaca leyera No es una vaca cualquiera Me da leche merengada Ay que vaca tan salada Tolón, 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 tolón Un cencerro le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado Mata moscas con su rabo Tolón, 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 tolón Vámonos Lubilú Vámonos Lubilar Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar La mano derecha adentro La mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú Vámonos Lubilá Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar La mano izquierda adentro La mano izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar El pie derecho adentro El pie derecho afuera El pie derecho afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar El pie izquierda adentro El pie izquierdo afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Rubilú, vámonos Rubila, vámonos Rubilú Es muy divertido bailar, adentro y hacia afuera A tu cuerpo moviendo, bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar A tu cuerpo moviendo, bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Cinco monitos saltaban en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltaban en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Un monito saltaba en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Ningún monito saltaba en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡Lleve a sus monitos de vuelta a su cama! Y el doctor le contestó Yeah to tell us Yes to tell us Today we are making pastellos ¿Estás listo para divertirnos? World Hola禪 Haverson Harina por favor Rams Gracias Bien ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo ¡Ay, ay, ay! ¡Lo he ensuciado! ¡Lo siento, mamá! Está bien, mi pequeño. Así es como aprendemos Polvo de hornear ¡Mmm! ¡Interesante! Mezclador ¡Gracias, gracias! ¡Es como una mezcla! ¡Perfecto! Azúcar, por favor ¡Muchas gracias! ¡Mmm! ¡Le puse mucha azúcar! ¡Estará muy sabroso y dulce! ¡Mmm! ¿Qué más? ¡Manteca! ¡Lo mezclaré con mis manos! ¡Está pegajosa! ¡Cucharón! ¡Delicioso! ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito ¡Huevos! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Crema de leche! ¡Ok! ¡Listo! Ahora lo vamos a poner al horno ¡Oh! ¡Olvidamos ponerle chocolate! Y ahora... ¡Sí! ¡Al horno! Cocinarlo a 350 grados ¡15 minutos! ¡Y ya está listo! ¡Quiero pastelitos! ¡Por favor! ¡Gracias! Voy a decorar este y este todos ¡Muy bien! ¡Decoración! ¡Esto es muy divertido! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que los cumplas, amiguito! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Y ahora a soplar a la velita! ¡Que los cumplas, mi amor! ¡GANCITO! Gracias por ver el video.